1 buenos días muchas bendiciones para todos sean bienvenidos al mejor canal del mundo señores hoy le traemos informaciones buenas e importantes resulta que le tenemos los lugares en donde estarán entregando la tarjeta nueva supérate y tenemos por 25 26 27 y 28 o le vamos a decir en donde estarán entregando eso día que acabamos de mencionar pero antes de continuar si usted todavía no se ha suscrito a este canal pues hágalo de la campanita para que le lleguen todas las notificaciones y de la me gusta si le gusta nuestro contenido que yo sé muy bien que le encanta recuerden que este es el mejor canal del mundo los detalles con respecto a las entregas después de un comercial si tienes mancha y espinilla en tu rostro o en cualquier parte de tu cuerpo usa la crema aracelis 100% natural rejuvenece tu piel y viene en diferente tamaño que se acomoda a tu bolsillo ya no tienes que usar maquillajes para tapar tus imperfecciones gracias a la crema aracelis y recuerda que si tú te sientes bella todo este vídeo será breve señores vamos a aprovechar la información pues gracias a dios hemos logrado que personas que trabajan dentro de la oficina dentro de la oficina colaboren con nosotros y que llevemos informaciones primicia primicia anteriormente solamente podíamos decir los lugares de entrega en los momentos que estaban entregando y luego que que pasaba que pasaban las entregas ahora gracias a dios nos han informado y posiblemente nos informen siempre antes de la entrega y así yo puedo pasar a la información de ustedes y ustedes se darán cuenta en qué lugares estarán entregando y así aprovechamos la mayor cantidad de posibles de entrega porque a veces mucha gente entregan en sus barrios en su provincia en su distrito y no se dan cuenta porque porque la infló las informaciones no fluyen por eso yo les deseo a todos ustedes que están viendo este vídeo y a todo el que esté viendo este vídeo que que se suscriban al canal y que le den a la campanita para que le lleguen todas las notificaciones de esa manera cuando yo informe en donde estarán entregando días antes usted se dará cuenta vamos de inmediato con la información quiero que sepan que a partir de hoy 25 estarán entregando oigan donde estos días serán en el mismo lugar 25 26 27 y 28 estamos hablando de 4 días consecutivos estarán entregando en las romanas en las romanas en qué parte de las romanas en el multiuso el poli la gente de las romanas habrá mucho mejor que yo del lugar que que mencionamos hace un momento así que ya ustedes saben señores no se quieren que bueno no tengo que no tengo que mencionarlo más esa información yo se la voy a dejar en la descripción del vídeo también aprovechando que si usted es una persona que tiene un negocio está vendiendo está vendiendo algún tipo de producto está emprendiendo un proyecto lo que sea y quiere llegar a más personas pues usted llegó al lugar indicado para que promueva o llega o hacer que esa información es suya llegue a más personas hágalo a través de este canal entiende haga una publicidad a través de este canal comuníquese conmigo a través de mi instagram como santo mejia suárez o a través de mi correo con suárez art10 arroba gmail.com así que ya ustedes saben queremos aprovechar también para enviar algunos saludos ya que en los días anteriores no pudimos tenemos por acá nada más y nada menos que a Magaly Carrasco buenos días Amanda piña buenos días úsula de león buenos días úsula Amparo saludito Lidia Sosa buenos días Rosy Torres buenos días Maciel Núñez buenos días Judy Vallejo saludito Yesenia Encarnación buenos días señores esta información este video sería bueno que ustedes lo compartan en sus redes sociales para que la gente se entere vamos a compartirlo en las redes sociales para que la gente se entere la idea es que la gente de la romana en esos cuatro días y pueda puedan conseguir su tarjeta vamos a repetir la romana en el polideportivo multiuso polideportivo estamos hablando del día 25 o sea hoy 26 27 y 28 esos cuatro días así que ya todos saben hasta hasta el jueves estarán entregando por ahí posiblemente estén entregando por otros lugares por otros lugares y si es así nosotros estaremos investigando y se la vamos a pasar queremos aprovechar también quiero que sepan que este video no es en vivo esto es grabado por situación por alguna situación no pudimos ser también el video en vivo pero lo hicimos grabado así que ya ustedes saben más tarde si dios mediante estaremos en vivo contestando algunos mensajes y llevándole otras informaciones que aparezcan en el día así que ya ustedes saben quiero aprovechar una pregunta que hizo el periódico diario libre porque perdió el PLD en el 2020 me gustaría que usted que usted opine por qué perdió el PLD en el 2020 su opinión es importante su opinión es importante con las situaciones políticas que que estamos viviendo política y económica no sé si ustedes se han estado dando cuenta que que se están dando situaciones se han estado dando situaciones en los últimos días en todos los partidos ayer leonel fernández juramenta casi tres mil personas para la fuerza del pueblo en días anteriores danilo medina dos mil y pico de personas y también pero por parte del partido del gobierno al problema el problema al parecer no lo están resolviendo a sus compañeros y el trifulca se están pisoteando uno con otro bueno lamentablemente el caso así es la política para los que no lo saben aprovechemos señores y queremos que usted nos comunique acá en los comentarios porque perdió el PLD en el dos mil veinte los no 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 Gracias por ver el video.